El dirigente vecinal Jesús Vera envió una carta al alcalde Revilla para dialogar sobre la ley de fiscalización número 233 y el incremento de impuestos municipales. Que la FEJUV La Paz no se está cerrando, queremos hablar y queremos sentarnos, pero bajo una sola condición, el respeto de dos instituciones importantes, la FEJUV La Paz y el gobierno municipal. El dirigente vecinal espera que el alcalde lo convoque hasta el 10 de agosto. Caso contrario, iniciarían la recolección de firmas para el proceso de revocatorio para su mandato. Esperemos que la verdad posible el alcalde convoque a la FEJUV La Paz para sentarnos a hablar sobre estos temas. En caso contrario, a partir del 10 de agosto vamos a empezar el tema del revocatorio. Consultamos al alcalde si su persona convocaría a dialogar al dirigente vecinal. Sin embargo, la primera autoridad de La Paz no quiso referirse al tema pese a la insistencia. Se va a invitar a dialogar al dirigente vecinal. Gracias chicos, no tengo nada que decir. ¿Alcalde, falta maquinaria, falta por entregar todavía? Ninguna. Ya se entrega totalmente al 100%. El dirigente Vera advirtió, una vez que la carta sea recepcionado en el municipio, el alcalde tiene un plazo limitado para que lo convoque a dialogar. El alcalde va a tener 48 horas para respondernos. Si no nos responde, entonces damos esa instancia de diálogo y seguimos con la organización del tema del referendo. La presidenta del Comité Cívico Femenino, Viviana Medina, denunció el incumplimiento de deberes, esto por parte de la alcaldía del municipio de San Ramón y también la gobernación cruceña, ya que desde hace dos años atrás no se realiza la entrega del desayuno escolar en unidades educativas. Hace dos años, los estudiantes del municipio de San Ramón, localizado en Santa Cruz, no reciben el desayuno escolar. Cerca de 1.279 estudiantes son los afectados. Por ello, la presidenta del Comité Cívico Popular Femenino pidió realizar una auditoría a la alcaldía de este municipio y a la gobernación cruceña, ya que ambas autoridades no le dan una pronta solución. Y no tenemos ninguna respuesta también de cuándo nos van a dar con certeza el desayuno escolar o si nos van a dar este año. Pues mire, desde que empezamos el año, ya estamos en agosto, pues, son, a ver, empiezan las clases en febrero, pues todo el año no han dado desayuno escolar. Ya se va a acabar el año y no sé si es que van a recibir. Por eso, por favor, queremos pedir a la Contraloría que se haga una auditoría, porque no sabemos si este año darán el desayuno escolar o no. O sea, la gobernación dice que ellos no gestionan, ¿no? Y aquí, allá el municipio dice que la gobernación no entrega su contraparte. Caso contrario de no tener una pronta solución, indicó que los infantes saldrán a marchar para exigir el desayuno escolar. Empresa La Paz de Limpia presentó dos motos aspiradoras. Para limpiar los separe, que se conecta a nuevas maquinarias. El alcalde afirma que la empresa de servicio de aseo urbano cumplió con el 100% del equipamiento. Son vehículos, como ustedes ven, pequeños, que también lavan, aspiran y barren. De tal forma que estos dos vehículos se van a utilizar en las plazas, particularmente o en lugares peatonales. No faltan más vehículos. Cada uno de ellos ha tenido un costo de 110 mil dólares aproximadamente. Son vehículos de fabricación danesa, europea, de una marca estadounidense, muy modernos, como los que se utilizan en otras ciudades europeas, también latinoamericanas. Y bueno, están listos, como digo, para funcionar ya en lo inmediato en la ciudad de La Paz. La instalación de contenedores va a continuar todavía en el transcurso de los siguientes meses. Estamos avanzando zona por zona en la medida en la que se hace la sensibilización respectiva a la población, respecto al uso, se explica el uso de los contenedores. Así que esperamos continuar con ello todavía unos meses más, quién sabe hasta fin de año.